Domina Caballero, adelante. ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días. Hemos visto que en algunos puntos de las zonas afectadas está llegando la ayuda. Sin embargo, a este lugar, en esta asociación, la ayuda no está llegando. La mayoría de estos pobladores se dedican al negocio de los chanchos, de las chancherías, y sus negocios se han perdido por completo. Aquí tengo una señora que justamente está con uno de sus animalitos. Señora, ¿usted ha salvado a su chanchería? Sí, el único que le ha salvado a la mamá se murió, y con mi pecho nada más le estoy este... Y pido al gobierno, a la población, señores, este pobre animal, yo soy madre. Bueno, vamos a pasar a donde una de las señoras ha perdido... Bueno, vamos a pasar a donde una de las señoras ha perdido... Bueno, vamos a pasar a donde una de las señoras ha perdido...